Yo particularmente empecé haciendo mochilas hace un par de años cuando no tenía plata para comprarla a mi hija y las empecé a hacer yo. Después vine a la CAMPE, les enseñé a Mayra y a Romina a hacer bolsitos y cosas porque ellas están como mucho tiempo desocupadas y acá esperando, ustedes ya saben lo que esperan las familias Solano, y bueno, entonces ellas se aprendieron a trabajar conmigo. Hace un par de días, creo un mes, empecé a ir a fijarme el tema de los precios de las mochilas para ver si se las podía comprar este año en vez de hacérselas a las nenas y están imposibles. Vengo con el cuento a las chinas y bueno, che, podemos hacer algo, y estábamos viendo qué podemos hacer, sabía que se nos hacía tarde porque sabemos que estamos en fecha ya de que los chicos ya tienen que tener las mochilas. Y bueno, vine y les comenté a las chicas qué les parecía el tema de hacer una mochila solidaria, se prendieron de toque, como devolviendo todo el cariño y todo lo que la gente ha hecho por la familia Solano. Bueno, me acerqué rápidamente a la municipalidad y me encontré con Dora, le planteé esto, lo de la mochila solidaria, a ella le gustó, ella trabaja con un grupo de chicos que tienen ahí en conjunto, y entonces les pareció bueno, los chicos se prendieron enseguida. Estuvimos trabajando con las chicas ayer cortando acá en el acampe, y las chicas del programa Cholete Quiere Durviendo se dieron el espacio de la Casa de la Mujer para coser porque ahí hay máquinas de coser, así que bueno, las que tengan ganas de sumarse a trabajar, todavía nos faltan un par de materiales, así que el que tenga ganas de donar, me parece que va a venir bien cierres y cintas mochileras, que es lo que nos está faltando, y nada, ganas de hacer, viste, por los pibes, para ellos, y pensando en que capaz no vamos a poder hacer un gran número, pero para nosotros es importante el aporte, los esperamos a todos y a solidarizarse, porque a veces podés y a veces no podés, y para los chicos es tan bonito ir con la mochila nueva el primer día, que a veces te da cosas, decir, bueno, tiene que ir con la mochila el año pasado, pero esta vez vamos a ver si podemos ayudarle a alguna mamá o algún papá que esté complicado con el tema de la mochila.